Música Este aquí es uno de los caminos que lleva hacia una de las quebrasmas concurridas por los guardabosques La bajada no es que es tan complicada pero si es, hay que tener cuidado con los pasos que damos Cuando caminen tengan cuidado de las rocas, eso es medio resbalosa Las quebradas son increíbles, ya van a entender por qué decidimos hacer en las quebradas el proyecto de las cámaras trampa En vez de hacerlo en senderos normales como se hace en otros sitios Esta es la primera posa, de aquí un kilómetro más abajo, voy a poner la otra Entonces eso significa que en teoría son registros únicos O sea, el animal que yo tengo aquí va a ser un registro único del animal que yo tenga de aquí a un kilómetro Impresionante porque la mayoría de los cazadores Las cámaras trampa es una metodología muy utilizada para diferentes animales Por ejemplo, el oso de anteojos arriba en la zona andina Aquí mismo se ha habido un antecedente de dos a tres cámaras trampa que se han utilizado Pero lamentablemente no ha habido los recursos para expandir Y este punto de partida es el proyecto de las cámaras trampa Que ahora está utilizando diez comidas a aumentar la cantidad de cámaras Para poder entender lo que está ocurriendo aquí en Guayaquil Tienes un macho llenazo rey que viene a tomar agua El otro video sale bañándose, refrescándose y quiero que vean la hora La biodiversidad que se ha encontrado en las quebradas ha sido increíble Desde animales un poco más pequeños como el ocelote Que es un felino muy atractivo Los sajinos que son pecaris o chanchos salvajes Venados, animales icónicos como el mono de la costa O el cebus aecuatorialis Que es una especie en peligro crítico hoy en día Además como el gavilán dorso y gris que es una especie vulnerable a nivel mundial La idea es tratar de identificar cuáles son las razones principales De por qué los animales vienen a estas pozas Además de tomar agua, vienen también a que alimentarse Vienen a, la utilizan las quebradas solo como medio de transporte Llegando hasta este sector donde están haciendo el proyecto de las cámaras trampas En Cerro Blanco, a 20 minutos de Guayaquil Hasta donde hemos llegado para poder conocer un poco más de este proyecto Y todos los casos de Juan de Dios En beneficio de todos los estudios naturales Y de la ciencia de Guayaquil y Cerro Blanco como tal